¡Gracias, Paco! Así es, hoy es jueves, perruno. Miren, tenemos hoy el último de la serie del entrenamiento de Dakota. Les juro que ahora sí ya se porta bien, muy bien. Se porta muy bien. No me dejaron traerlo porque raya el piso, porque tiene garritas. No es cierto. No es cierto, ya está muy educado. Miren, vamos a ver cómo le fue en su última clase. Como cada semana me acompaña nuestro entrenador estrella, Mitch Brona. ¿Cómo estás, mi querido Mitch? Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a aprender uno nuevo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar con los quietos. Entonces vamos a trabajar en el sentado quieto y en el echado quieto. Son ejercicios de control que nos pueden servir para jerarquizar al perro dentro de nuestra casa y que el perro no nos esté moviendo del lugar o jalando a otra zona. Bueno, lo que vamos a trabajar son estímulos tactiles que le van a comunicar al perro que está haciendo un ejercicio. En esta ocasión vamos a trabajar a Dakota con su collar fijo de piel y con la correa. Entonces, aquí lo primero que hacemos, él ya está sentado, ya no vamos a trabajar su punto de contacto que es el sentado. Nada más vamos a trabajar sobre un quieto. Lo primero que hago es ponerme enfrente precisamente para que no se mueva. Y después voy a ir dando la vuelta. Él puede girar sobre su eje siempre y cuando no se levante de ese lugar. No lo puedo castigar porque todavía no sabe. ¿Hay alguna instrucción que tengamos que decir con la voz? Ahorita no. Todavía es una parte mecánica. Cuando el perro ya se lo aprenda, ya podremos ponerle el comando en voz. En este caso podría ser un quieto. Pero primero tenemos que mecanizar al perro. Esta parte de mecanizar es muy sencilla, pero es básica para que el perro se la aprenda. Rodearlo con pequeños estímulos en el cuello, jalando un poco la correa. ¿Es correcto? Exactamente. Y relajamos al perro y liberamos. Ahora va. Esto es el echado. Esto es el echado, exactamente. Igual hacemos un contacto para hacer el echado. Y nada más empezamos a manejar nuestro collar. Primero empezamos aquí. Si el perro no se mueve en esta parte, pasamos al frente. Con la práctica podemos tomar más y más distancia hasta que lo hagamos con el perro suelto. Pero esta es la parte mecánica que nunca debemos de brincarnos. Por ejemplo, ahí ya vimos que perdió la tensión, ¿no? O sea, ya se levantó. ¿Qué hacemos para regresar? Solamente regresamos al mismo ejercicio. ¿Sin ningún comando de voz ni nada? ¿Únicamente táctil? Exactamente. Por ejemplo, aquí. Él ya empieza a ponerse inquieto y se quiere levantar. Sin desesperarnos, lo vamos a regresar al mismo ejercicio. Dakota. Lo único que decimos es su nombre porque su nombre nos va a ayudar a relajarlo. Ok. Y aquí ya. Bueno. ¡Ay, qué belleza! Y bueno, ahí lo tienen. Un truco más para que su perro aprenda obediencia y jerarquicen. Mitch, muchísimas gracias por acompañarnos. Dime, por favor, ¿dónde te pueden localizar para quienes estén interesados en que les enteren a sus perros? Por WhatsApp al 55 86 11 10 27. Perfecto. Pues ahí que estén en contacto contigo y nosotros nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dakota. Gracias por ser un excelente modelo. Regresamos al estudio con más información. Gracias. Gracias.